Bueno señores, ¿qué tal estáis? Vamos a continuar con el Final Fantasy XII en otro episodio más Y bueno, nos toca ir al Monte Buromisais otra vez Pero antes Vamos a las licencias y bueno, vamos a Vamos a adquirir algunas licencias, chicos Aquí tenemos la licencia del Espermateus Y bueno, pues con Ban mismo, venga Vamos a centrarnos en beneficios y técnicas Vale, pero sobre todo en beneficios, chicos Quiero empezar ya a tener bastantes Señores, quiero pues A ser posible llegar aquí Que es el beneficio de 200 puntos de vida Y tono muscular, pues también me gusta, me gusta mucho Que los ataques físicos, pues causa más daño Cuando tenemos la vida al máximo Esto básicamente, pues Es para que todos, pues Puedan pasar o rondar los 2000 de vida ya Con Valtier incluso podríamos obtener la de 500 Pero esa vamos a dejarla por ahora ¡Gracias! 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 Vale, de momento vamos a dejarlo así Chicos, cuando Al final de este capítulo, pues Desarrollaremos un poco más Vale, pues ahí veis Todos con más de 2000 de vida Menos Penelo y Fran Que se han quedado a las puertas Pero bueno Tampoco es imprescindible Pero como veis, pues Ya tenemos un poco más de vidilla Ahí veis, pues ya tenemos 4000 Con este trío Más de 4000 Bueno, nuestro objetivo, como digo Pues es Buromisais otra vez Y bueno, pues lo más inteligente Sería usar el cristal Básicamente De este Buromisais De donde viene el humo este Como veis, pues está todo desolado Ahí lo veis Está todo desolado, tío Joder A ver qué ha pasado Bueno, como digo En este episodio vamos a tener otro jefe Que es donde lucha Donde hablamos con el gran Kiltias Pues sí Se lo han cargado todo Madre mía Se lo han cargado todo Joder Dios santo, tío Madre mía Bueno, como digo Como digo, repito El jefe al que vamos a vencer Pues está en la habitación Donde Donde hablamos con el gran Kiltias Me parece que me estoy quedando afónico, tío De tanto grabar últimamente Bueno, mientras la voz aguante para este vídeo Pues perfecto Está todo hecho una puta mierda, eh Joder, macho Bueno, pues Tenemos que entrar aquí Vale, que el tipo que está aquí dentro Es el juez Bergan Vale, que es el El que según Dreyf Dreyf, perdón Es Es inhumano El que admira muchísimo a Vayne Ya lo veréis Vale, seguramente lo recordaréis de aspecto Ahí lo veis Ahí lo veis ¡Hostia! Se lo ha cargado Ah, sí El fantasma ese Frán No me gusta el look de eso Esta mista Él mantiene una estona Él controla a él como lo hizo Mierne No, no El poder de la nethercite Es el poder de la humanidad Una arma creada por su sabiduría Que se desafiaría a los dios Ellos Una broma Para un verdadero Dynast Rathwall Pero lo ha hecho El título A curva Beggin Nethicite Scraps From his Master's Table Hark Ivalice Hails Her true Dynast King Vayne Solador He shall defy The will of the gods And see the reigns of history Back in the hands of man His time Is Nod The new evil lease Holds no place For the name down Mascar The stain of Rathwall's blood Shall be washed clean From history's weave Madre mía Estás un poquito Pues Pasado Joder Macho Bueno pues Lo más aconsejable Es eliminar Primero los jueces Estos No hay Peat Es Es in De Muertísimo Hasta luego Venga Ha sido un placer Madre mía Ha quedado destrozado Dios ¿El Gran Kiltius? Espera, ¿qué es lo que pasa con Larsa? Llegué Espírituado por Juchka Brant Hostia, este ha sobrevivido Así que estaba aquí Ah, como para nuestro joven Llegué a seguir Para evitar problemas, tú ves Pero Juchberg Tiene otras ideas Se volvió a una rara y me dejé Para defender por mí Por favor, princesa Tienes que permítanme Tendrarte conmigo a Rosaria Así que puedes protegerme Pero lo que hasta se prepara No está terminada No está terminada Toma ¿Qué pasa? No está terminada Pero no está terminada Así que tengo que proteger Tendrarte con el rey Y con ese Y con eso Tendrarte con el rey A ver, ¿qué ha dicho? Muy bien, hasta luego. Pues nada, ahora nos toca Arcadis. La siguiente parte de la historia. Buena pregunta. ¿Qué? 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 Todavía no vamos a ir. Vale, ahora pues vamos a guardar. ¿Qué? ¿Qué? Y bueno, en el siguiente episodio seguramente volveremos a las cosas opcionales, chicos. Así que bueno, vamos a guardar. Y nada señores, hasta aquí el capítulo de hoy. Vale, próximamente pues me pondré con los siguientes. Así que nada señores, un saludo y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.